¡Holi! Bienvenidos un día más a mi canal no sé cómo lo escucharéis, si notaréis diferencia de otros vídeos pero es que estoy estrenando micrófono así que ya veremos, a ver, resulta que mi primo tenía este micrófono, no lo utilizaba y me lo he regalado, así que gracias primo y bueno, como ya sabéis, he estado en canal... bueno, no sé si lo sabéis si me seguís por Instagram, sí, si no, no, así que seguidme para enteraros de todo resulta que he estado dos semanas en Canadá, especialmente en Vancouver y bueno, aquí os traigo un vídeo de todo lo que he comprado, mi experiencia, etcétera, etcétera no he estado especialmente decir, ay, voy de compras, no he ido a conocer lugares y luego ya he ido de compras y he repetido en una de las tiendas que más me han gustado eso, si os lo tengo que decir lo primero de deciros que si vais a Canadá, a mí me chocó muchísimo lo de que no te ponen el precio ya con los impuestos, no sé decir, con el IVA de aquí, ¿no? te ponen el precio en los stands, o sea, cualquier supermercado, cualquier sitio, tú ves el precio vas a pagar y te suman el impuesto es raro, pero yo me imagino que te acabarías acostumbrando no lo sé bueno, yo tengo que decir que tengo es que he comprado de todo he comprado souvenirs, he comprado chocolates me he puesto chocolate chocolatinas, etcétera, etcétera que aquí no hay he comprado, no sé, muchas cosas no sé a mí como ciudad Vancouver me ha encantado o sea, me ha sorprendido muchísimo la naturaleza que hay el primer día no, el segundo el segundo, no sé si el primer día o el segundo nos cruzamos con 8 ciervos 8 ciervos eran o venados bueno, no sé qué era 8 hembras, además todo eran hembras 8 nos cruzamos también con un oso y he visto ardillas así, o sea no sé, hay mucha naturaleza es mucho bosque a mí me ha gustado mucho o sea, yo pensaba, sinceramente con lo que soy yo decía hay todo bosque y andar y tal no me va a gustar o sea totalmente me arrepiento de eso porque me ha encantado o sea, no os puedo decir ay no, bueno, sí, no es que me ha flipado o sea, a cada sitio nuevo que veía era como me encanta luego también tiene muchos lagos muchos parques no sé bueno, me ha gustado tanto que yo ya quiero volver dentro de dos años el año que viene vienen mis primos a España entonces yo el siguiente vuelvo para allá y quiero ir en Halloween porque ya me he marchado cuando ya estaban decorando todo el Halloween y me he quedado como quiero ver Halloween ¿no? lo que sí he celebrado es el Thanksgiving o el Thanksgiving o Thanksgiving Thanksgiving o Giving no sé acción de gracias coño eso sí me sale en español es que el inglés le llevo mal o sea si quería decir algo en plan bien lo tenía que exagerar mucho y parecía tonta las cosas como son y bueno eso que os voy a enseñar las cosas primero os voy a enseñar con los chocolates o sea estos para una amiga son los míticos Risi o Rese o como se coño digan es que de verdad o sea las pronunciaciones y yo no somos compatibles bueno estas son las típicas chocolatinas que son crema de cacahuete recubierto de chocolate que yo vi que lo comía en Londres pero yo no lo compré no lo probé en Londres entonces lo probé y dos días antes de irme y me ha encantado y claro yo en el aeropuerto porque también he comprado otras dos tabletas de chocolate de lo mismo también he comprado mi chocolate favorito que es el de Coco que es el Bounty que aquí me cuesta muchísimo encontrarlo o sea lo encuentro pero es difícil esto no lo encuentras esto sí he comprado este que se le vi a mi prima que se le vi que lo comí a mi prima y dije bueno lo compré en el aeropuerto dije voy a probarlo cookies and cream tiene buena y este que es el chocolate favorito de mi primo que a mi me ha gustado mucho y es el Lesley Aero y se me parece muchísimo al de burbujas de Milka ¿verdad? de sabor no tiene nada que ver porque obviamente el chocolate de Lesley es diferente al chocolate de Milka pero es muy similar y nada eso son las chorraditas que he comprado de comer porque me ha gustado y bueno otra cosa que compré allí resulta que yo para desayunar la mayoría de días me tomaba té y mi prima tenía unas cajitas de té que olía súper bien y era de té de nueces pues resulta que el último día cuando fuimos a comprar los souvenirs a la calle Downtown en Vancouver pues había una tienda del David's Tea que es donde lo compró Bahía y compré té de nueces además eran 3x2 y como lo compré el 3x2 la tienda es esta David's Tea ha venido todos intactos menos uno hay que decirlo y la verdad pues que me ha hecho ilusión comprarlo porque así pues me acuerdo de lo que desayunaba allí Forever Nut es este ¿vale? este es el de nueces ves que este ahí ha llegado un poco deteriorado es que flipáis como huele huele tal cual a nueces y sabe súper súper rico viene en una bolsita así y de verdad huele y bueno que eran los dos últimos que quedaban y por eso me lo compré que pone aquí difusión de frutas pues sí porque luego tiene como una cosita roja que está muy rico y veis que son totalmente nueces yo le intenté comer y no sabe rico porque la primera vez que me hice el té dije voy a probar pero y bueno el tercero el que me compré tercero porque no quedaban más de nueces compré este que es de galletas este es el que mejor huele o sea mejor huele de que huelen amasados la tapa este tienes que abrirlo no sé que lleva pero huele muy guay lo que sí nada más llegar a España me iré a ver si se podía conseguir desde España y no se puede así que un cagarro porque si yo me acostumbro al té luego ¿qué hago? bueno voy a ir sacando cosas de la bolsa y lo primero relacionado con el té me compré esto de aquí que me hizo mucha gracia lo compré en el acuarium de de Vancouver me hizo gracia porque es un buzo tú metes por aquí el té lo sumerges en tu taza tu vaso o lo que sea y aquí lo tienes y me hizo mucha gracia pues porque es muy chistoso ¿verdad? es el único souvenir que me he cogido del acuarium bueno más cosas mitiquísimo o sea en todas las tiendas de souvenirs había calcetines pero es que mirad por favor que calcetines esto yo con esto no voy a pasar más frío en invierno ni en la vida o sea por favor pues vienen con la con la hoja de Canadá es que son súper súper mega ultra gordos y son tipo zapatilla porque tienen aquí pues el chisme este las perlitas estas para que no no te para que acabo de ver que son para hombre a mi me la bufa y santo pie ya decía yo que eran un poco grandes pero bueno no ganas de que haga frío ya para estrenarlos pero es que mirad por favor mirad las siguientes cosas que os voy a enseñar que son tres son chorraditas las compré en una tienda de segunda mano que se llama Value Villas creo que lo he dicho hoy o Value Villas o Value Villas o como diga os intentaré poner aquí alguna foto y os voy a explicar un poco es una tienda donde la gente dona sus cosas que no les vale o que no les las cosas que nosotros tiramos allí lo donan y luego lo venden y lo que venden el dinero que sacan de las ventas las donan a causas benéficas cosa que está genial y vi que una de las causas era una asociación para diabéticos que me gusta mucho y bueno allí me compré chorradas por casi 8 chorradas pero me he gastado 4 euros o sea me he gastado 7 dólares y he comprado el disco de Beyoncé y este disco de Pink que a mi Pink me gusta mucho este le he abierto porque venía precintado a mi Pink me gusta mucho y yo este disco pues o no le conocía o soy muy mala fan más que nada los he comprado porque mi coche es de CDs y estoy de grabar CDs hasta la tonia y bueno esta cosa es la mayor chorrada que habréis visto en vuestra vida pero es que me hizo mucha ilusión espero que sepáis lo que es esto es muy americano y a mi me recuerda a la película de Toy Story a mi esto me hizo mucha ilusión es como recuerdo y no sé es guay está muy bien conservada y ya os digo hay algo más americano y bueno esto fueron chorraditas la verdad que la tienda había de todo había muchísimos disfraces de Halloween teníamos a una chica detrás en la cola para pagar que se llevó que tenía en la mano tres tres o así camisones de estos antiguos que digo yo esto espero que sea para Halloween bueno las siguientes cosas que os voy a enseñar las he comprado en distintas droguerías o bueno supermercados que tienen sección de belleza y demás no sé por dónde empezar bueno voy a empezar por Essence que tengo bastantes bueno ya sabéis que aquí se hizo muy 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 conocido y famoso el iluminador de Nude de Essence este iluminador en España no sé por qué razón no le tenemos o sea no tenemos estos iluminadores y bueno la primera vez que fui compré estos dos que son como un tono verde a ver si lo podéis apreciar ahí es como un tono verde pero es súper súper bonito este es mi para maquillajes de esos que hago yo así raros la verdad que estos tonos los uso mucho y este es así como rosa ahí se aprecia yo creo la verdad que el polvo es súper fino y los primeros que compré fueron estos dos y viendo el polvo que tienen ya entendí la fama del iluminador de Nude que el usado creo que es este puede ser sí el usado es este he comprado tres vale a simple vista parece que no brilla es así tal pero flipáis o sea es súper súper bonito me parece muy 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 natural a mí la verdad que me gusta mucho he estado allí desde que le compré todos los días y es que me flipa y tengo tres yo creo que iluminadores es lo que más he comprado bueno lo siguiente y lo primero que compré fue ay me falta una cosa fue es esta esta máscara de pestañas de la marca Covergirl que Covergirl creo que es Maybelline creo no estoy segura pero yo creo que sí bueno costaba 14 dólares y yo lo he comprado por 5 el único la única cosa que yo no sabía es que es marrón pero me gusta mucho me llamó mucha atención lo que es el cepillo a ver si se ve mirad tiene aquí como una cosa rara y lo que es la puntita esto de aquí lo utilizo para las de abajo me gusta es cómodo además es muy natural y para diario me parece súper bonito y lo segundo que compré el primer día fue este lápiz de Pixi de los Endless Slicky Ape M en el tono Deep Plum Deep Plum ay es que de verdad me da una pereza pronunciar este al estrenado vale le llevo hoy por cierto si queréis saber los detalles del make up los tenéis en mi Instagram todo lo que subo normalmente que hago así maquillaje lo subo a Instagram es un color súper súper bonito y es muy duradero porque yo me le pinté en la mano y me acuerdo que no se me fue en todo el día la verdad que las cosas de Pixi al cambio te salen muchísimo más baratos que comprarlos desde aquí las cosas como son lo que os voy a enseñar ahora es un repuesto es el Butter Bronzer de Physicians Formula es uno de mis favoritos junto con los Hula de Benefit tengo que decir que allí hay más tonos que aquí pero es que este es mi tono perfecto no me iba a comprar uno más oscuro porque no me hacía falta pero había uno más claro y dos más oscuros y la verdad que sí se notaba un poco bastante la diferencia de este al más oscuro siguiendo así con bronceadores me compré esta paleta de Elf que se llama Santa Lucía el colorete y Saint Louis no que se llama Santa Lucía y ya estos ya sabéis que son una copia de los de Nars supuestamente es que hasta el Pakaim es muy muy parecido pero bueno yo tengo que decir que el colorete no tiene nada que ver al famosísimo Organs yo creo que es a otro pero el bronceador que se puede parecer a los polvos Laguna mira es así ese es un tono como muy a ver como muy coral son muy suaves la verdad que tengo ganas de probarlos porque no los he probado todavía son muy muy finos unos polvos súper finos y nada esta compra la hice por recomendación de una amiga que me dijeron que era copiarlos de Nars y dije creo que ahora han cambiado el Pakaim este es el Pakaim viejo por lo que me dijo ella y bueno por recomendación suya también bueno todo lo de Elf de la marca Elf es recomendación suya tengo esta paleta por aquí que es la Matte for Matte Matte for Matte esta no es que no pone tono la verdad pone Matte for Matte y esta es Summer Bridge que es muy bonita son todos los tonos matte y es espectacular a ver vamos a hacer un swatch por aquí pig uy me he manchado pigmentan muchísimo la pigmentación es bastante buena yo ya había metido el dedo lo que pasa que no las he usado todavía bueno miento esta de aquí he usado un poquitín de ella hoy pero nada súper súper poco ni uno ni dos tres bueno son todos los iluminadores que me gustaron de la marca bueno este es el que más me llamó la atención es el Moonlight Pearls este es muy bonito yo creo que es el que más voy a poner luego está este que es el Blush Hems este también la verdad que es muy muy bonito muy ponible y el siguiente le compré porque me llamó la atención no tengo uno parecido se llama Apricot Glow o Apricot Glow mirad que tono más bonito como dorado melocotonado no sé súper súper bonito lo siguiente compré también en una droguería que tenía muchísimas muchísimas ganas de probar es la nueva base de NYX Can't Stop Won't Stop creo que se pronuncia así no lo sé es full cover es mate y me flipa dura muchísimo porque yo me lo puse los cuatro o cinco últimos días y me lo ponía o sea me ponía el maquillaje me maquillaba a las nueve de la mañana o diez y a las nueve de la noche seguía maquillada o sea es muy buena mi tono es bath ahora mismo y me flipa la verdad que es súper 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 buena y es raro porque a mí las bases de maquillaje mate no me suelen gustar mucho pero es que esta no es pesada es bastante ligera y de verdad que me ha gustado y bueno ya lo último que he comprado en una drugstore o en una droguería o en un supermercado ha sido estas dos mascarillas fructis a ver si las enfoco bien la de aguacate y la de coco que son las únicas que no tenemos en España compré el tamaño viaje porque se me hacía muy pesado comprar el tamaño grande fuera parte de que están bastante caras o sea yo creo que la mascarilla grande aquí cuesta seis euros como mucho muchísimo y esta en tamaño grande costaba dieciséis dólares más los impuestos y esta me ha costado dos dólares con algo estaba en oferta la de aguacate es alisante vale alisadora y la de coco es nutritiva entonces yo pienso que se asemejan mucho a la de macadamia que es alisante y la de papaya que también es nutritiva o la de banana la de banana también la tienen ahí pero solo en tamaño viaje en tamaño grande solo hay estas dos y bueno las probaré y las quiero alguna de vosotras me escribió en un comentario cuando subí el vídeo de las mascarillas y me dijisteis que en vuestro país solo existían estas dos pues bien las voy a probar y haré un vídeo diciéndoos lo que me parecen cada una y a qué se pueden asemejar de las que tenemos en España pero yo creo más o menos que esta es como la de macadamia y esta puede ser como la de papaya o la de banana y bueno ya llegamos al final de las compras he dejado lo mejor para el final obviamente os voy a hablar de una tienda que se llama Winners que es muy parecida a la TJ Max o Tiki Max o así por ejemplo Reino Unido creo que también por ahí se llama Marshalls que más era Winners bueno Winners es en todo Canadá encontraréis Winners en cada ciudad hay un Winners es algo lo que a mí me provoca mucha ansiedad y a mucha ansiedad es porque cada día ponen cosas nuevas y cada día tienes de todo o sea desde maquillaje ropa todos son marcas es todo marcas es tipo outlet un outlet de todo marcas pero es que tienes cosas de casa cosas para los niños belleza peluquería o sea todo todo así que yo me volvía loca fui el primer día me volví loca pero compré pocas cosas y le dije a mi prima quiero volver quiero volver y volví y bueno ha sido la única tienda pues que yo creo que me ha pasado un poco me hice con este pack de Real Techniques porque me gusta mucho esta brocha y tenía muchas ganas de probar esta de aquí vienen con una cajita para meterlas también y esto me ha costado alrededor de 13 euros cosa que está muy bien y está genial y bueno de Real Techniques tenéis muchísimo muchísimo o sea os volvéis locas de verdad allí os volvéis locas siguiendo con la marca compré esta esponjita que es la Miracle Finish Sponge es como Rosy Glow Natural Rosy Glow no sé me ha parecido extraña yo la verdad que no soy no sé si es que soy muy fan no soy muy fan de las esponjas de Real Techniques pero me llamó la atención su como su tacto no sé y bueno tengo ganas de probarla ya os contaré a ver qué tal es extraña no es como la naranja que es la normal es un poco más rara y bueno esta me ha costado 5 dólares con el cambio 3 euros una cosa así 3-4 euros no menos y bueno está bastante bien de estas tienen mogollón pero mogollón siguiendo también me compré esta tipo Beauty Blender que es de la marca Pro Tools Precision Beauty esta me ha costado 3 dólares 2 euros una cosa así pone que no es de látex es hipoalergénica etcétera etcétera y bueno que tengo ganas de usarla que no tengo tijeras amigas si no voy a poder abrirla bueno ya la abriré y ya os contaré porque es que a mí la Beauty Blender negra es la que más me gustaba en textura y demás y visto así se parece mucho había muchísimas Beauty Blenders tipo Beauty Blenders es una tienda que si vais tenéis que pasar horas y horas y horas porque es que de todo mucho y todo muy guay lo siguiente que me compré fue este esfoliante de la marca Dirty Wars porque allí yo no sé si es que el clima es muchísimo yo no sé si el clima es muchísimo más seco que el de aquí y se me pelaba todo esto de aquí la nariz los labios los tenía muy mal y necesitaba esfoliarme y este es un esfoliante que lo puedes echar en tu crema o en tu jabón o lo que sea y yo creo que está guay este me costó unos 3 dólares 2 euros o menos euro y pico es que no sé al cambio pero bueno más menos otro que compré que me ha costado alrededor de 6 euros 7 euros es esto de aquí que es la ay como se llama esta la make up easer make up easer que yo tengo la imitación pero de W7 entonces que voy a hacer voy a compararos las dos a partir de ahora voy a utilizar esta ya sabéis que es una una toalla como que lo puedes utilizar solo con agua yo la verdad que la de W7 la utilizo con producto cuando tengo sobre todo máscara de pestañas waterproof y demás pero el otro día la utilicé solo con agua y también funciona y es como me dices que está utilizando producto a lo tonto pues sí pero tengo que decir que esta el tacto es mucho más suave y tengo muchas ganas de probarla venía así tal cual en una bolsita de plástico así cerrada y eso está muy bien de precio aquí viene como lavarla y demás y bueno ya os contaré os voy a hacer también la demostración de un lado de la cara con esta y otro lado de la cara con la otra porque o sea me parece bastante interesante si se parecen porque esta creo que cuesta alrededor de 15 euros y la de W7 creo que cuesta 4 o así a mí me gustó bastante barata así que nada compré este pack de mascarillas que no sé de qué marca es yo creo que es la marca esfolio no lo sé es que es no sé vendrá la marca por ahí bueno si es la marca esta es un poco rara son mascarillas con esencia de miel son hidratantes y revitalizantes la verdad que la probé el día anterior de irme y me gustó muchísimo y huele a miel es también dulce que dan ganas de comérselo venían 10 mascarillas y creo que me costó unos 6 dólares 7 dólares y otras mascarillas que esto ya es lo último que he comprado fueron estas de aquí que son para los puntos negros de la nariz son de la marca daniel de todos unos strips y cuestan 5 dólares y la verdad que las proban yo no lo he probado lo he probado mi primo y la verdad que tiran muchísimo yo nunca había utilizado este tipo de tiras te la tenéis que poner humedecerla y una vez que esté seco tirar se atieren mucho a la piel o sea a la hora de tirar tiras cosa que yo cuando me voy a hacer tipo de esas limpiezas de pueblos y demás me gusta así que estas las recomiendo y vienen 8 yo no sé esta marca de donde será ni de que pero es que allí te encontrabas marcas españolas o sea de todo de todo pero a mi esta tienda me ha flipado o sea cuando vaya dentro de 2 años voy a ir a esa tienda y digo cuando vaya dentro de 2 años otra vez a Canadá porque sé que voy a volver o sea tengo que volver a mi me ha gustado mucho me parece que la naturaleza es una pasada los sitios la gente no sé me ha gustado mucho me llevo una experiencia muy grande sobre todo de haber viajado tan lejos que yo nunca había viajado tan lejos y sobre todo de estar con mis primos que tenía muchísimas ganas de verlos porque hacía casi o más de 5 años 5 años o así sin verles así que nada que si me ven les mando un saludo y un beso que muchísimas gracias por haberme tenido ahí 15 días y haberme aguantado y nada que nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado siento crearos ansias de cosas que no vais a poder encontrar en España que a mí me pasa cuando veo vídeos y me crean ansias y no los puedo comprar es como ¿para qué veo yo estos vídeos? así que nada y nada hasta aquí llegamos hoy espero que no se me haga muy largo el vídeo y nada lo subire prontito nos vemos muy pronto un besazo enorme y adiós